Quiero hablar bajo el tema, recuperemos lo que hemos perdido, amén. Quiero que primero nos analicemos, que miremos nuestra condición espiritual y nos preguntemos, ¿estoy bien así como estoy? ¿Lo tengo todo espiritualmente? Si bien el Señor en este momento me iría con el Señor, o si estoy listo para morir hoy, amén. Mientras seguimos en la enseñanza, meditemos en eso. Y a medida que el Señor nos va hablando, nos respondemos estas preguntas, amén. Hermanos, a veces vivimos como en una ilusión del pasado. ¿Cómo así? A veces vivimos bajo la condición de decir, yo era esto, yo era aquello, pero no decimos lo que somos. Vivimos bajo esa ilusión y sentimos que por eso que éramos somos felices o estamos bien. Un ejemplo más claro. A veces decimos, no, yo era predicador. No, yo era evangelista. No, yo era presidente de jóvenes. Yo fui un buen servidor. Pero hermanos, tenemos que dejar esa condición. Tenemos que dejar esa mentalidad que llevamos. Y de dejar de decir, yo era. Y comenzar a decir, yo soy. Hemos perdido tantas cosas, hermanos. O hemos dejado ir tantas cosas de nuestra vida espiritual. Que hemos llegado a ese punto. Y yo creo que es momento de comenzar a buscar eso que hemos perdido. Es momento de recuperar eso que hemos perdido, hermanos. Eso que es de tanto valor en el Señor. Hermanos, no podemos seguir viviendo en esa condición de yo era o de yo quiero ser. Tenemos que serlo. Trabajar y encontrarlo. Amén. Recuperemos eso que hemos perdido por causa del pecado. Porque por eso lo hemos dejado. Porque nos hemos dejado cegar por el pecado. Y ya no sabemos qué es lo que tenemos. No sabemos qué es lo que Dios nos ha dado. Y lo hemos descuidado de tal punto que ya no sabemos qué es. O a dónde está eso. ¿Dónde ha quedado eso? Nos hemos vuelto descuidados con nuestra vida espiritual. Yo creo que es hora de que nos levantemos. Y comencemos a barrer nuestras vidas. Es hora que comencemos a limpiarnos de ese polvero que hemos dejado que entre en nuestras vidas. Hemos dejado que se formen terarañas. Y de tal punto que ya no sabemos cómo están nuestras vidas. Ya no sabemos en qué orden está. Yo creo que si tomamos una decisión en este momento de corazón con el Señor. Y comenzamos a caminar derechito con el Señor. Y a comenzar a construir nuevamente esa vida de santidad. Esa vida que al principio comenzamos a trabajarle. Pero que hoy la hemos dejado a medias. Y hermanos, les digo algo. Cuando uno descuida una obra que está haciendo, esa obra se deteriora. Se estropea. Puede ser que sea por la luz. Porque está expuesta a la luz. O a la humedad. Y se deteriora. Como en todo, hermanos. Entonces, miremos qué es lo que hemos dejado afuera. Qué es lo que hemos dejado allá en el rincón de cuidado. Que ya se está como deteriorando en nuestras vidas. Y sabemos que es de gran valor en nosotros. Miremos qué es lo que hemos dejado atrás. Miremos si es la presencia del Señor misma. Miremos cómo estamos. Hermanos, hemos dejado que a nuestra vida llegue una pereza espiritual. Que ya nos da pereza barrer la casa. Ya nos da pereza barrer nuestras vidas. Es una pereza, hermanos, que no vemos ni el mugre. Es una pereza que nos tiene cegados. Que nos tiene sentados destruyendo nuestras vidas. Hemos dejado que el enemigo haga mina en nuestras vidas, hermanos. Y yo estoy seguro, hermanos. Que si nosotros no le permitimos al enemigo que entre en nuestras vidas, él no va a entrar. Él no tiene autoridad para hacerlo. Porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Con el bautizo del Señor. Y es un sello que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Hermanos, nos hemos metido como un letargo, así como si estuviéramos bobitos, así. De tal manera que nos conformamos con migajas, con emociones. Porque ya ni siquiera sentimos la presencia del Señor. Ahora nos conformamos con una emoción. Cantaron en el coro y como lo cantaron, la persona que lo cantó, lo cantó con unción. Nosotros no nos llenamos de esa unción, no recibimos esa unción, sino que nos emocionamos. Hermanos, debemos de vivir de emociones. Porque el Señor no nos ha llamado a vivir en emociones. Nos ha llamado a vivir en su presencia santa. Para eso nos las ha dejado. Aleluya. El Señor quiere, quiere un corazón limpio para que Él pueda entrar en nuestras vidas. Él no puede entrar en nuestras vidas si estamos en una condición de suciedad. Porque el Señor es santo y la santidad no tiene comunión con lo sucio, con lo inmundo, hermanos. Para que Él entre en nuestras vidas, tenemos que hacer una limpieza en nuestras vidas. Para ganar almas, tenemos que tener al Señor en nuestras vidas. Y queremos ganar almas, queremos evangelizar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si miremos nuestra condición, hermanos? Miremos cómo estamos, hermanos. Queremos servirle al Señor. Pero para servirle al Señor hay que tener un corazón sincero, un corazón limpio, hermanos. Aleluya. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Hermanos, si en verdad tenemos la necesidad de dejar esta condición, pidámosle al Señor. El Señor nos dice en su palabra que pidamos y se nos dará, que toquemos, que roguemos y se nos abrirá. Hermanos, el Señor no falla sus promesas. Él es fiel y Él cumple lo que promete. Aleluya. Hermano, el Señor es fiel. Y si usted deja que Él entre en su corazón, que Él haga un templo de santidad en su vida, Él con mucho gusto va a habitar con usted. Si usted se lo permite, hermanos. El Señor quiere que lo que haga para Él lo haga con voluntad, con libertad y con amor, hermanos. Con corazón, de corazón, hermanos. Y uno quiere que lo que hagamos, lo hagamos como quien dice ya por cotidiano, porque ya estoy acostumbrado a venir al culto, estoy acostumbrado a sentarme, a arrodillarme, a pararme, a cantar. Hermanos, el mundo también canta. El mundo también le canta coros al Señor. El mundo también se arrodilla a orar. Y lo digo porque mi papá no es cristiano y él todas las noches se arrodilla a orar. Él todas las noches ora. Y hermanos, es tanta la condición de descuido que tenemos en nuestras vidas. Que el Señor ha escuchado más los ruegos de los del mundo que los de nosotros. A veces ellos tienen tanta certeza, tanta fe en el Señor, que, o sea, lo que le piden, ahí lo tienen. Pero hermanos, ese tesoro, esa promesa es para nosotros. Esa promesa nos la ha dado el Señor a nosotros, hermanos. Hermanos, ya no vivamos, ya no vivamos con ese miedo de que, ay, el predicador o el pastor preguntó si el Señor viene ahora. ¿Será que me voy a salvar? Hermanos, a veces lo dudamos. ¿Y cuántos dicen que no, hermanos? Yo no, algunos. De pronto, gloria al Señor, están bien con el Señor. Y si el Señor viene, se van con el Señor. Pero muchos lo tienen en duda. Muchos, en estos momentos, si el Señor levanta a su iglesia o amanecen muertos, no se irán con el Señor. Y yo creo que ustedes lo saben. Cada uno en nuestro corazón, en nuestra conciencia, porque la conciencia nos dice si estamos bien o estamos mal. Entonces, yo creo que el Señor tiene hermosas promesas con nosotros. El Señor tiene un regalo inmenso para nuestras vidas. El Señor nos ha dado dones, el Señor nos ha dado promesas y quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. El Señor nos ha llamado para que le adoremos, para que le sirvamos, para que ganemos almas para el Señor. Amén. Vamos a leer un pasaje en la Biblia en Romanos, capítulo 8. Le damos el capítulo 1 y luego le damos el 6 hasta el 14. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Hermanos, analicemos un poquito esto. El Señor dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Algunos dirán, no, pero yo estoy en Cristo Jesús. Pero luego dicen, no los que están conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no digamos, no, yo estoy en Cristo. Pero está viviendo según la carne o según el Espíritu, hermanos. Entonces, decimos, Señor, pero si yo estoy en tu iglesia. Pues miremos cómo estamos para ver si nos condenamos o no nos vamos a condenar, hermanos. Miremos en el capítulo 6 que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetase a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, a veces hemos alimentado tanto esta carne, le hemos dado tanto gusto a esta carne, hermanos, que hemos dejado de agradar a Dios. Y creemos que así como estamos viviendo, podemos agradar a Dios. Pero la Biblia es clara y dice que la carne, los que viven conforme a la carne, no pueden agradar a Dios. Por más que quiera, no puede, porque la Biblia lo dice, ni tampoco pueden. Amén. Y dice más adelante, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, que es el Espíritu que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, es necesario que recuperemos esa comunión con el Señor. Es necesario que recuperemos esa presencia de Dios en nuestras vidas. Que recuperemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque el Señor, cuando dejamos que haya inmundicia en nuestras vidas, le toca alejarse, hermanos. Le toca salirse de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo, como la palabra lo dice, es santo. ¿Y cómo usted va a revolver algo sucio con algo limpio? Yo creo que en su caso usted tiene la canasta de la ropa sucia y donde mete su ropa limpia, ¿cierto? Y no la revuelve por nada. Porque obviamente toma mal olor. Entonces, el Espíritu Santo, por esa razón, nos tiene comunión con lo inmundo. Entonces, limpiemos nuestra vida de esa inmundicia. Limpiemos nuestra vida de toda esa suciedad, de ese polvo que hemos dejado que entre en nuestra vida, hermanos. Y comencemos a vivir una vida agradable delante del Señor. Una vida de olor grato para el Señor. ¿Usted sabe lo hermoso que es que el Señor se sienta complacido, agradado con nosotros, hermanos? Yo creo que es lo más bello. Yo creo que es lo más hermoso que el Señor se sienta agradado con nuestra condición. Que cada vez que quizás hasta nos paremos un espejo, Señor, te agrada cómo me he visto. Te agrada cómo estoy, Señor. Porque a veces no lo hacemos. A veces, hermanos. Sinceramente, tenemos tanto tiempo en el Evangelio y vestimos como sea. Y los del mundo nos están viendo. Y a veces dicen los del mundo, y mira, ese evangélico tiene tantos años en el Evangelio. Y mira, pareciera que no cambiara. Hermanos, tenemos que ser luz para los de allá afuera. Hermanos, muchas personas dicen que la iglesia pentecostal ya no tiene ese fervor que tenía antes. ¿Por qué será? Y los del mundo lo dicen. Porque es que somos visibles delante del Señor, hermanos. Somos visibles. Entonces, quizás decimos, no, yo soy de la iglesia del Señor. Pero miremos que la iglesia del Señor es la que vive sin mancha y sin arruga. Hermanos, si usted se quiere considerar parte del pueblo de Dios, tiene que vivir una vida en santidad. Porque usted puede venir aquí a la iglesia. Puede venir y cantar y sentarse en esa silla. Pero si usted está llevando una vida desagradable delante del Señor, no es parte de la iglesia. Y se lo digo porque cuando el día del Señor venga, los que se quedan es porque no eran de la iglesia, hermanos. Entonces, hermanos, qué bonito es ser parte de la iglesia. Qué bonito es dar un buen testimonio de nosotros mismos, no de la iglesia. Porque la iglesia son los que viven en santidad. Demos un ejemplo de nosotros y de Dios. Entonces, si queremos ganar un alma, primero comencemos con nuestra vida. Amén. Hermanos, aquí está el que llena. Aquí está el que te va a confiarte esa mundicia. Aquí está el que sacia nuestras vidas. Y dejemos de vivir de migajas. Dejemos de alimentarnos con emociones. Y de verdad alimentémonos con el pan de vida que es el Señor. Con ese pan verdadero. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, si alguno hoy quiere ponerse a mano con el Señor, el Señor lo está esperando. Hoy es el tiempo, el día aceptable, dice la palabra del Señor. Mañana será tarde. Hoy está para que se ponga cuenta. El Señor está aquí. El Señor aquí se hace sentir. Y lo digo porque aquí lo estoy sintiendo, hermanos. Y mira el Señor, mira cómo me para los bellos, porque así es, hermanos. Aquí está Él. Y aunque no lo vemos, hermanos, el Señor con su santa presencia ha llenado todo este lugar, hermanos. Ahí al lado de usted está el Señor, aquí al lado mío está el Señor, hermanos. Y hoy es el día para que se ponga cuenta con el Señor. Y comience a caminar derecho con el Señor en santidad. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén. 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 Amén.